¡No! ¡Por Dios, ¿lo qué es esto? Espectacular, ¿eh? Nunca probamos algo así. 2.000 euros para nuestro primer superproyector. Vamos a probar cuál es la experiencia a continuación. ¡Comenzamos! Hola, Tecnautas. Ya probamos un teléfono proyector. Probamos un proyector portátil de Samsung. Y ahora toca probar un camión de lujo de los proyectores. Y si lo que quieres es proyectarte con el mejor teléfono de iPhone o de Samsung, anota este código que te dejamos aquí, suscríbete y activa la campanita porque en breve lo vamos a regalar. ¿Iphone es una nueva marca, Ana? ¿Cuál vas a elegir? Activa la campanita para no perderte este sorteo. Necesitamos que nos salimos últimamente, Ana, ¿eh? ¿Te soy sincero? Este lo tengo pensado para ponerlo en el dormitorio. No, no, vamos a levantar más de la cama, Ana. Mía se va a quedar viendo dibujos hasta las 3 de la mañana. ¡Ahí va! No, por favor. ¡Dios mío! ¡Oh, mamá! ¡4K Ultra HD! Proyector láser. Mirá lo que es este aparatejo, que además es un proyector así un poco distinto. No es lo normal que estamos acostumbrados, que lo pones ahí en el fondo, tirando la luz como en el cine. Esto es otro nivel de proyector. Y además está pensado también para usarlo en zonas bastante luminosas. ¡Ah, otra caja! París Rony. Y el aparato empieza a proyectarse por acá. Si me tengo que leer todo este manual, me muero, ¿eh? Un trapito que si fuese de Apple te lo cobraban. ¿Cuánto es? ¿25 euros? Una cosa así. Y acá tenemos más información sobre nuestro proyector, que además sirve para calentar la comida. Ah, no, no, no. Es otro producto distinto. No, no, ya empezamos con los olores. Me llegó el olor ahí de golpe. No lo pude evitar. Un mando. Convencional. Bien. Cable de corriente. Y cuidado, Ana, porque ahora voy a soltar a la bestia a la miércoles. ¡Cómo pesa! ¡Oh, oh, oh, oh! Y aquí tenemos al super proyector. Dios mío. Es guapo, güacho, ¿eh? Mirá. Este es el altavoz que viene incorporado, ¿no? Si lo vamos girando, nos encontramos acá el botón de encendido. Aquí tiene una ruedita, una entrada USB, aquí va el cable de corriente, USB, HDMI 1, HDMI 2, salida de audio, entrada de video y cable de red, que es una muy buena cosa para tener la mejor conexión posible. Aquí hay salida de ventilación, parece, y aquí también hay una ruedita. Ah, no la había visto. Y si te fijas, acá está la madre de los temas, porque por acá es donde sale la imagen. Por abajo, ¿qué es lo que tiene? Mirá, vienen con Dolby Audio, salidas, muy buenos apoyos y patitas. Son como de silicona, sí. Yo quiero encenderlo ya mismo y probarlo, Ana. Hemos vuelto al lado antiguo de la oficina y está un poco oscuro, ¿eh, Martín? Y está oscuro porque vamos a probar aquí, en nuestra pizarra mágica, que la compramos especialmente para que sirva también como pantalla para proyector. Y vamos a activar la bestia. ¡Eh! De momento, ahí solamente con lo que se está viendo se ve súper bien. Es muy luminoso y eso que tenemos alguna luz encendida para poder grabar, pero lo vamos a probar ahora en bajas condiciones de luz y en buenas condiciones de luz para ver ahí si realmente se puede llegar a usar en un ambiente algo luminoso. Hace ruidito, Ana, ¿eh? Sí, un poco. Si estás en silencio, lo vas a escuchar. También acá podemos ver el sistema en donde muestra mi dedo. ¡Hola! Incluso detecta cuando está acá para poner un modo de protección. Ya lo estuve probando. Hay un tema. Me pone para actualizar la versión, pero cuando lo pongo me da error de actualización. Pero no importa por ahora. Podemos probarlo. Tenemos varias formas de conectarlo. Por distintos HDMI. Lo conectamos a nuestro ordenador. Lo conectamos a la consola. Audio, video. También por USB. Lo podemos conectar, por ejemplo, a las aplicaciones de nuestros móviles. Tanto Android como el iPhone. Pero vamos a lo interesante. Mercado de aplicaciones. Lo copado es poder usarlo con nuestras aplicaciones favoritas. Y tenemos varias, ¿eh? Por ejemplo, tenemos YouTube. Que las tenemos que descargar, pero una vez descargadas ya las podemos usar tranquilamente. ¿Y con qué lo vamos a probar primero, Ana? Evidentemente con un video. Uy, uy, qué buen sonido. ¡Esto es el cine! Dios mío, ¿cómo suena? Nada que ver con un televisor, ¿eh? No, no, no. ¿Vos viste el brillo que tiene esto? Se ve muy bien. Y no solo se ve muy bien, sino que se escucha espectacular. Tienes el nivel de audio bastante bajo. Y está perfecto. Si lo subes, aquí retumba todo. ¿Vamos a darle caña? A ver. Y para eso también suscríbete en el botoncito rojo de aquí debajo. Y activa también la campanita. Y ahora... Y esta pantalla, como la ves, se puede ver entre 80 pulgadas y 150 pulgadas. Y todo eso cambia solamente por la disposición que pongamos nuestro proyector. Ahí, por ejemplo, que estará, no sé, 90 pulgadas. La cuestión es que si yo lo alejo... Se va agrandando hasta el infinito. Pero claro, para mantener las proporciones propias necesitamos que esté hasta 150 pulgadas. Porque si no, también distorsiona. Como el zoom digital, Ana, es más o menos lo mismo. Imagínate que lo tenés ahí, que lo acomodás y que te queda un poco así. Todo esto se puede solucionar con estas funciones. Vamos a poner pausa, venís a configuración y acá le podés dar la corrección trapezoidal. Y podemos ir acomodando cada una de las puntas para que sea perfectamente. Como yo ya lo acomodé, no lo voy a hacer de vuelta porque si no ya me queda distorsionado. Pero entre esta y esta, que es el enfoque electrónico, para que quede perfectamente enfocado en todas las puntas, ya podemos configurarlo para tenerlo bien listo. No es automático como el que vimos de Samsung, ¿te acordás? Que te lo hacía automáticamente, no perfecto. Pero en este caso lo tenemos que hacer manual. Lo que pasa es que, claro, este no es para andar moviéndolo. Lo instalá, lo dejás y ya está, no se toca más. En aplicaciones para descargar de las famosas tenemos Netflix, Facebook, YouTube, Prime Video, Disney, después Twitch también, Paramount. Y después nos faltan algunas como HBO y demás. Pero bueno, seguramente irán llegando con el tiempo. Pero lo que vamos a hacer ahora es probar nuestro clásico vídeo de prueba de Perú en 4K. Pero lo vamos a hacer todavía mejor. ¿Dónde se va? Martín está apagando las luces y mirar cómo se ve. Con la luz encendida ya se veía bien. Si apagamos luces y todo, es increíble. ¿Me damos? Vamos. Filmar algo fuera de la pantalla es como no filmar nada porque se ve todo negro. Pero dale caña. Me acerco para que veáis también los detalles de cómo se está viendo. No lo está agarrando en 4K. 720 me lo pone. Pero no me da la opción de 4K y este vídeo me da la opción de 4K. Lo que estuve viendo es que quizás al no poder actualizar, parece ser que las aplicaciones no te dejan llegar a la máxima resolución que admite este aparato y solamente llegamos a Full HD. Pero ya encontraremos alguna solución. Vamos para adelante. Es súper bonito cómo se ve. Los colores y todo, ¿eh, Martín? ¿Te das cuenta que tiene una sensación de cine real? Sí. Nosotros acá en la oficina tenemos muchos televisores enormes. Y no se siente la misma sensación verlo en un televisor que verlo acá. Además, por el empaque de sonido que le da esta cosa, ¿eh? Yo no me quedo con esto. Seguimos probando. ¿Y qué tal sirve para conectarlo a nuestro ordenador? Como verse, se ve muy bien, Ana, ¿eh? Sí, verse se ve espectacular. Noto algo. Sí, es verdad de que tiene algo de latencia. ¿Te das cuenta? Un poco, sí se ve. O sea que para jugar habría que ver qué onda. Ahora sí, podemos comprobar que lo tenemos conectado y reproduce en 4K. Voy, que no has metido. Cuando meto la mano, meto la pata. Ahí, ¿te das cuenta? 3.840 por 2.160. Estamos ejecutando nuestro Windows en 4K. Fíjate el nivel de detalle que tiene. Está muy bien. Pero lo que queríamos ver ahora, Perú en 8K. Que en realidad es 4K, no sé. Ya estoy marea. ¡Oh! ¡No! ¡Por Dios, ¿qué es esto? Espectacular, ¿eh? Me voy a acercar. El nivel de detalle todo se ve muy bien. No sé si en la filmación lo estaréis percibiendo igual que nosotros, pero en persona es increíble. Y además lo que me llama mucho la atención son los ángulos de visión del proyector también. Es que te vienes aquí, de lado completamente y se sigue viendo súper bien. Todo este tema de seguramente no haberlo podido actualizar no nos dejaba ver todo el potencial de este proyector para ver los contenidos en 4K. En realidad todo esto lo queremos para ver esta película, que ya te explicaremos. Pero conseguí una solución muy buena, que es este maravilloso cubo de Amazon que nos permite conectarlo y darle a este proyector todas las funcionalidades de un televisor inteligente. Así que ya estamos acá y vamos a volver a Pandora. ¿Apagamos la luz? ¡Dale caña, papu! ¡Oh, la voz! ¡Tiene un paque! Es una experiencia totalmente distinta esto, Ana. No se compara con un televisor para nada. No se te ve nada, Martín. Eres una sombra negra. Fijate que todo esto lo estamos viendo en 4K 60. Estamos sacando partido a todo el potencial de este aparato. Se nota como que cuando probamos tanto el audio como el video, es espectacular. Tiene una calidad bestial. Es de muy buena calidad este proyector. Lo que sí por ahí deja dudas un poco es en la parte de software, que quizás solamente sea una cuestión de esa actualización o no. No lo podemos comprobar nosotros por el momento, pero esto nos cambia para siempre, Ana, la forma de ver los contenidos, de ver las películas, las series y todo. Martín, estás negro. Y si abres un poco las persianas y también vemos el proyector, cómo se ve con luz de día. Vamos a hacerlo. Ahora Martín está abriendo las persianas con luz de día y ya estáis viendo que se sigue viendo. Evidentemente, no con la espectacularidad que se ve completamente a oscuras, pasa por delante de mí, pero se sigue viendo muy bien. Vamos a darle toda la luz posible. Ya veis, todas las ventanas abiertas. Se sigue viendo, se sigue notando, pero no con la misma calidad que antes. Aunque los colores se siguen diferenciando. Lo que pasa es que la luz solamente puede representar la luz. Las partes oscuras, cuando estamos con mucha luminosidad, van a quedar en el color que sea más claro posible. ¿Sabes? Entonces no puede emitir una luz negra el dispositivo. Pero cuando le pones zonas muy luminosas, se ve espectacular. También podemos transmitir directamente desde nuestro teléfono con Chromecast o directamente con el aparato para poder tener la imagen ahí. Y fíjate, lo va girando, todo de la misma forma. Si le metes una pantalla profesional, porque esta es una pizarra, recordemos, ya está. Te revienta la cabeza. Una calidad muy, pero muy buena. Muy buen sistema. Tiene HDR10. Tiene 2000 lumens. Tiene un contraste de 3000 a 1 para poder sacarle el jugo ahí, viendo tu serie favorita. ¿Qué te parece, Ana? A mí me ha parecido espectacular. Tal es así que Martín está insistiendo en que nos lo llevemos a casa para la habitación. O sea, a mí va a estar encantada. Lo tenemos que colgar del techo, lo único, ¿no? Ya veremos cómo lo metemos. Pero es una experiencia totalmente distinta y la verdad, después de ver esto, yo quiero usar un proyector. Porque quiere disfrutar las películas y demás de esa misma forma como la disfrutamos en el cine. Y solamente se consigue con esto. Con las teles no hay manera, ¿eh? Ahora Martín, una última pregunta. ¿Cuánto vale? El que quiere celeste, ¿qué le cueste? Está más o menos por los 2000 euros, 2000 dólares. Aunque ya ha visto alguna oferta por ahí que lo encontramos por 1800, 1700. Y nada, yo no te puedo decir cómprate este o cómprate el otro. Lo que te puedo decir es que tiene un rendimiento bestial en cuanto a calidad de imagen y de audio. En cuanto al software, ya es un poco lo que comentamos. Así que cada uno tendrá que ver. No consideren esto una review. Consideren unas primeras impresiones. Y ya después de utilizarlo, viendo muchas películas en nuestra habitación, ya tenemos la review. Y diríamos, mira, esto es lo que tiene y esto es lo que no. Nos puedes dejar en los comentarios a ti que te ha parecido este proyector. Si has tenido experiencia con otros proyectores, también lo puedes dejar en los comentarios. Y estaremos encantados de leerte. Y nada más, señores. Nosotros nos ponemos a seguir viendo Avatar. Y nos vemos... En el próximo vídeo. Chao, chao.